qué onda chicos hoy les vengo a enseñar a cómo activar el supresor en antre lo primero que tienen que hacer es activar las opciones desarrollador si no tienen activada acá les muestro cómo se hace van a acercar el teléfono información de software y acá le dan al número de compilación un par de veces hasta que los deja activarlo listo ahí ya me dejó activarlo y van a ir a lo que es ancho mínimo que vendría a ser el dpi esto lo tienen que si o si tener activado para que se sienta para que se sienta bastante el campo yo tengo 6.93 de dpi y es lo que les recomiendo más o menos hasta 750 entre 500 y 750 después de eso van a activar lo que es la velocidad del puntero que yo la tengo acá casi al máximo una vez que ya activaron la velocidad del puntero porque como les dije tienen que tener todo activado para que se sienta bien el cambio cuando le manden el supresor porque el supresor si no saben lo que es básicamente para cuando tenés mucha sensibilidad que la mira se te pasa bueno que no se pase que los tiros vayan a la cabeza el supresor aparece haciendo clic para el puntero acá van a buscar esta opción y le va a parecer desactivado lo único que tienen que hacer es activarla y subirlo ustedes después ya van probando pero entre 900 y 1000 anda muy bien así que como vieron nada es una opción muy fácil de activar si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que dejen like y activen la campanita y también los quiero invitar a mi primer vídeo que dejo un trucazo para que te dejen de transpirar las manos